Vamos a comenzar en abril, ya que el libro de citas está cubierto durante todo el mes de marzo. Revisaremos este procedimiento para ver cómo está funcionando, porque sabéis que nos parece siempre importante que los procedimientos se revisen y se mejoren en el caso que sea necesario. Como digo, somos optimistas y creemos que va a facilitar bastante el acceso a la cita, va a desbloquear los posibles atascos que haya y, sobre todo, va a evitar que las personas tengan que hacer colas, que madruguen en una situación que nos parecía que no era para nada de dignidad y a la que creemos que con esto podamos dar respuesta.